Música Muy buenos días, como cada miércoles les saluda Deporte para Todos en la revista El Espacio que dedicamos para hablar de la actividad física en nuestro país. Hoy la propuesta es conocer las singularidades de un evento comunitario de fútbol sala que se celebró recientemente y que tuvo como protagonistas las diferentes calles, por decirlo de alguna manera, de la capital. Para ello me acompaña en el estudio Pavel García, organizador de la Copa Barrio Habana. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Bailey. Pavel, ¿cómo surge esta idea? ¿Qué objetivos tiene? A ver, la idea surge en el verano del 2011 cuando a partir de la iniciativa de la Fundación Lubin y el proyecto Arte Corte se decide intervenir en la comunidad con algo recreativo y que es sano para la comunidad. Sabiendo que la comunidad lo que me mandaba y lo que era más para ellos era el fútbol, entramos a un área que estaba en bastante malas condiciones y los propios muchachos, con la promesa de un torneo, con toda la dignidad y con todas las cosas que todos esperamos, pudieran ayudar a reparar el área. A partir de eso ellos se involucraron, como no lo pensamos jamás, empezaron a pintar, a arreglar y nada, surgió una experiencia que nos dio las ganas de seguir. Así vino el torneo del 2012 y bueno, ya en este año tuvimos un escalón superior porque esta propia área se encuentra en fase de intervención gracias a una gestión de la oficina del historiador y no teníamos cómo hacer un torneo de verano. Y gracias a toda la cooperación que hay dentro del gobierno, con los organismos del INDER, dentro del municipio, se nos dio la posibilidad de llevar los barrios de La Habana Vieja a la Quinti Chocolate, que como todos sabemos es el coliseo del fútbol en Cuba, el fútbol sala. Y nada, nos hicimos en un escalón superior esta experiencia. Bueno, ¿y cómo es la idea entonces de que cada equipo lleve el nombre de su calle? Que además los integrantes sean, es decir, no sean deportistas propiamente, sino personas que viven en esos barrios. Sí, a ver, la idea fue porque todos los que les gusta el fútbol hoy solo ven fútbol internacional y Cuba, propiamente dicho, no es una potencia en el fútbol. Es más bien la pelota lo que nos distingue y nada, todos copian Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Pero no, ¿por qué Real Madrid Fútbol Club Barcelona si nosotros tenemos calles con mucha historia? Tenemos personas que aman el deporte con toda la fuerza que se puede hacer para comenzar. Y dijimos, no, la premisa tiene que ser con las calles de nuestro barrio, tiene que ser con las calles de La Habana Vieja. Y nada, los equipos se llaman Espada, Peña Pobre, Chacón, Cuarteles. Y esto es lo que componen estos 10 equipos que juegan del barrio Santo Ángel. Sí, hablábamos entonces ahora a propósito de este nombre de los equipos con los nombres de las calles de La Habana Vieja. Estamos vinculando entonces lo que es la historia local también con el deporte y también con el arte. ¿Cómo es que han imbricado estas tres vertientes en un torneo deportivo propiamente? Claro, a ver, todo el objetivo nuestro no es el deporte por el deporte. Y no quiere decir que el deporte no sea bueno, sino cómo llegar a los jóvenes, que es hasta ahora lo más difícil. Es decir, cómo hacer que los jóvenes se imbriquen en el trabajo comunitario. Cómo hacer para nosotros los adultos qué es lo que piensan los jóvenes. Cómo dialogar con ellos, que hasta cierto punto es lo más difícil. Era un reto. Bueno, el deporte nos da esa herramienta. El deporte es lo que ellos quieren hacer, es lo que ellos necesitan para descargar energía, para sentirse protagonistas. Y dijimos, bueno, lo que les gusta es fútbol, fútbol les vamos a dar. Pero con el compromiso o con el truque tal vez de que vinieran hacia nosotros y poder decir, bueno, ustedes viven todos a una cuadra del Museo Bellas Artes. Viven en un barrio que es espectacular porque tiene la historia cultural de muchos de nuestros artistas. El barrio donde vivió Pobolotti, donde nació Santiago Álvarez. En fin, es un barrio rico en historia. Pero no obstante, la Oficina del Historiador tiene una obra espectacular donde hay muchos museos, donde hay lugares culturales espectaculares. Y todos ellos viven muy cerca de estos lugares y creen que están hechos para los turistas o creen que no están hechos para ellos. Y simple tabú porque es para los cubanos y para que disfruten de nosotros mismos. Entonces dijimos, bueno, ustedes reciben fútbol, reciben actividades deportivas y nos dejan la oportunidad de acompañarlos y de mostrarles cómo es nuestra Habana, cómo son nuestros museos, cómo es otra historia dentro de su propio barrio. Y eso fue una cosa que hizo que ellos, un principio por compromiso, un poco después por deuda, dijeran, bueno, vamos, vamos a hacerlo, vamos a ver qué nos enseñan. Y así los llevamos a estos lugares. Por supuesto, la pretensión no es que los vamos a transculturizar, la pretensión no es que los vamos a hacer mejores personas, la pretensión no es que ellos son ignorantes y van a mejorar. No, la pretensión es mostrarle otros espacios, la pretensión es simplemente decirle, existen otros lugares que no es la esquina, existen otros modos de conversación y otros paisajes que no son los de las casas destruidas, es decir, existe otra Habana también para ustedes. Qué bien, qué importancia tú crees entonces que tiene la realización de torneos como estos, de proyectos como estos que involucren a la comunidad con su historia, con su deporte y también con su arte. A ver, la principal razón es involucrarse con la comunidad. Yo creo que todo en el mundo surge a partir de que te involucras en la comunidad. Como cuando se va de lo particular a lo general es más interesante, como todo lo que se hace desde adentro tiene frutos, eso es lo que me parece más interesante. Y no cuando se hacen proyectos paracaidistas que van, intervienen un día, lo hacen todo maravilloso y te dejan enganchado con esa experiencia. No, hay que trabajar dentro, hay que sufrir dentro, hay que saber que se sube el escalero un día y se baja al día siguiente, porque cuando trabajas con personas, cuando trabajas con problemas, trabajas para eso, es decir, trabajas para construir cimientos y los cimientos muchas veces pueden ser grandes o pequeños y tú tienes que estar dispuesto a un día ganar y a otro día perder, aun cuando no te lo expliques, aun cuando digas, pero si te lo he dado todo, ¿por qué tengo que perder? Pero bueno, tienes que convivir con razones sociales que no son las que tú entiendes, son razones sociales diferentes a ti, con las que debes dialogar y tratar de buscar no soluciones, sino formas de que permitan fluir a estos muchachos también y de hacer realizarse, de sentir también que pueden hacer algo útil, sentir que pueden ser protagonistas y esto es lo que nosotros les brindamos, es decir, alzar una copa, como a veces no tienen otros torneos por ahí, o tener la calidad porque están todos uniformados, defender los colores del barrio donde viven, defender los colores de la calle donde viven, que vayan sus padres, sus abuelos a este espacio, es lo que los dignifica hasta cierto punto, es decir, es lo que dice, bueno, yo soy el héroe de mi barrio, yo soy el protagonista de mi cuadra y eso también es muy importante. Bueno, muchísimas felicidades y muchos éxitos a este proyecto Barrio Habana, como dice... Bueno, aquí me dejas hacer una aclaración, este pulver es hecho a mano por mi esposa, fue este año que surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con los barrios de La Habana y nada, ella ahí mismo cogió un pulver en blanco, un lápiz con mis dos niños jugando en la casa, dijo, vamos a tratar de hacer algo y va, y bueno, gracias a ella todos nos pudimos vestir, los que estábamos en la parte organizativa del torneo con este... Bueno, pues muchísimas felicidades también entonces a tu esposa por esta bonita iniciativa y esperamos, bueno, seguir entonces de cerca el trabajo de este proyecto. Muchas gracias. Y te tendremos aquí seguramente en otra oportunidad. Antes del cierre le informo que del 14 al 20 de septiembre se celebrará en nuestro país la Semana del Bienestar con el objetivo de promover la actividad física y la alimentación sana en las personas. La jornada la promueve la Organización Panamericana de la Salud y a ella se suma el INDER, así como Promoción y Salud y otras organizaciones estudiantiles y de masas. El cierre será el día 20 en el Combinado Deportivo Cirofrías de Arroyo Naranjo. Y con la invitación a mantenerse siempre activos, me despido. Recuerde que el próximo miércoles regresaremos para seguir hablando de deporte en la base de actividad física que en Cuba, como siempre le digo, es para todos. Tenga un buen día. ¡Gracias!